Paro de subterráneos, habla el metro delegado Segovia, lo escuchamos. Inauguraron un taller sin personal, faltan peones, y inauguraron también boletería sin personal. ¿Y hoy qué les ofrecieron? Hablamos lamentablemente, Monolini, el director de Svase, se niega a discutir con nosotros, lo único que dice, vamos a discutir con ustedes, pero sin el personal. Sin los boleteros afuera, los boleteros afuera, después nos sentamos a discutir. Nosotros queremos decir a la sociedad que nosotros vamos a defender todos los puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo, no vamos a dejar a ningún compañero ni un puesto de trabajo que quede vacío. Queremos que haya boleteros, queremos que haya todos los peones de limpieza que están faltando en el subte, y es más, le quiero decir al gobierno de la ciudad, a Svase y a Metrovía. De esta forma en la línea E no se puede trabajar. En la línea E tiene que haber 18 trenes, hoy hay 7 trenes, 7 trenes todos los días, y la gente viaja como ganado. Hasta hoy nos bancamos, hasta hoy hicimos un gesto de buena voluntad hacia el gobierno de la ciudad, hacia Metrovía y a Svase. No aguantamos más esta presión. Y a partir de ahora, como le dijimos ellos, que se tenga las consecuencias porque nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que nos tenga de rehenes a los trabajadores. A partir de la ONA tenemos 4 horas de paro, y si tenemos que continuar mañana, vamos a continuar. Esto no lo vamos a aflejar, porque ellos pueden solucionar esto en 5 minutos. Estamos peleando por 9 boleteros. ¿A qué hora comenzaría mañana de continuar? No sé, nosotros vamos a hacer asamblea con todos los sectores y vamos a seguir. 9, quiero avisarle a la opinión pública, 9 reuniones tuvimos con Svase, con Metrovía. Svase se niega a trabajar, Svase se niega a tomar personal. La línea E no puede funcionar. Y si hay un pasajero que viaja todos los días en la línea E, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Viajamos como ganado. Nosotros queremos que tengamos y que funcione bien el subte y que ande bien. ¿Ninguna propuesta tanto de Metrovía como Svase? La propuesta de Metrovía y Svase es, dices, trabajar sin el personal y después nos sentamos a armar un proyecto. De ninguna manera nosotros vamos a sentarnos a discutir sin lo personal. Queremos todos los boleteros adentro de la boletera. ¿Hay boleteros en esas estaciones de la línea que hay máquinas donde la gente carga las tarjetas suben automáticamente? Pero si vos querés ser tecnológicamente como quiere ser el gobierno de la ciudad, poneme 18 trenes, poneme boleteos. Encima que la gente viene loca, no sabe ni siquiera dónde está la máquina. Orientar al pasajero, armemos bien, no hagamos algo... Porque si no tengo que pensar que la línea E inauguraron únicamente por un acto electoral. Entonces, la verdad, la verdad, que acá se fueron de mambo. Nosotros hasta hoy nos bancamos. Bancamos que la gente se enoje con nuestros guardas, bancamos que la gente se enoje con el boletero, bancamos que se enojen con el conductor, pero ya de esta forma, compañeros, no podemos laburar más. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Porque recién veíamos que hay mucha gente en Constitución y en otras estaciones que están, obviamente, esperando para volver a sus hogares después de haber trabajado. ¿Cuál es el mensaje para esos pasajeros? La gente sabe bien que hay un gobierno que está ajustando, cada día hay más desempleo. En nuestro sindicato, nuestra GTSIP, nosotros no vamos a permitir que no se quiten las fuentes del trabajo del SUTE. Y lo vamos a pedir. Le pedimos perdón a los pasajeros, pero le queremos decir, nosotros hace nueve audiencias que estamos hablando sobre este tema. Nueve audiencias, no es que lo estamos hablando ahora. Bueno, le pedimos que reflexionen. Pueden llamarnos a cualquier momento, pueden agarrar el teléfono y levantar el teléfono, porque esto se soluciona en cinco minutos. Queremos todos los personales trabajando en las boleterías. ¿Entonces el par es hoy y mañana también? No sabemos si va a haber mañana, pero estamos en la asamblea permanente. Lo que le dijimos al gobierno de la ciudad, que nosotros esto no nos bancamos más. ¿Puede repetir la medida, por favor? A partir de la una, cuatro horas de paro. ¿Esto significa que, de tener alguna novedad, pueden ser convocados acá y van a hacer asambleas igualmente? Depende del gobierno de Esbase y de Metrovía y el gobierno de la ciudad, todo depende de ellos. Lo que sí quiero dejar bien claro, ni un trabajador de nuestro sur te van a quedar en la calle, ni en pedo que se saquen. Y si hay fuente de trabajo, todos tienen que trabajar. Entonces, en un país que estamos totalmente en la pobreza, que cada día están despidiendo, nosotros no vamos a permitir que falten los puestos de trabajo, pero que se vayan a cagar, discúlpeme. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo de los compañeros, de ninguna manera. Gracias. Néstor Segovia, entonces, Metro Delegado, confirmando la medida de fuerza que comienza, bueno, que comenzó hace minutos y se va a mantener hasta las 17 horas. Y bueno, todo depende de cómo evolucione la negociación con el gobierno de la ciudad, con Esbase, que es la controladora de Metrovías, para ver si hay medida de fuerza en los próximos días. Enérgico, Néstor Segovia, allí en esta declaración después de la reunión y ratificando este paro que empezó hace seis minutos y que ya tiene todas las líneas de subterráneos y el pre-metro sin servicio. Recién veíamos desde Retiro el último tren que partió. Lo mismo pasa, fíjense, ahí están cerrando ya, la gente de la policía está cerrando el portón, en Constitución, ya ahora el paro es total y se extiende hasta las 5 de la tarde por este reclamo puntual sobre el que no hubo acuerdo en la reunión de hace un rato entre sindicalistas y la empresa Metrovías. Paro total de subte hasta las 17 horas. Y las imágenes, fíjense, este señor que llegó y ahí se acaba de enterar que no hay, fotito, porque ahora ya que lo estás viendo y lo escuchaste al Metro Delegado, para todos aquellos que tienen gente que habitualmente usa el servicio de subterráneos a esta hora de la tarde o hoy puntualmente, avísenles entonces que hay que buscar opciones alternativas. No me quiero imaginar cómo estarán las paradas de colectivo ahora, porque ya hace media hora que la gente se está empezando a informar, sobre todo los que bajan del subterráneo o a través de los que vayan a tomar el subterráneo y a través de las redes sociales. Muchos también cuando viajaron a la mañana a sus respectivos puestos de trabajo o trámites ya habían escuchado que se barajaba esta posibilidad. El tema es ahora la frecuencia de los colectivos, porque la mayoría se van a volcar a esos trayectos de los colectivos. Los colectivos van a explotar, con lo cual, porque es la única opción que le queda al laburante y al trabajador. Después está, por supuesto, la opción... No, si está un taxi, ¿pero cuánto te cuesta un taxi? Bueno, claro, es mucho más complicado y hay gente... Sinterráneo hace recorridos muy largos. Exactamente, Lore, hay gente que hace combinación de subte porque entre origen y destino va a un lugar lejos o trayectos muy largos. Fíjense ahí, en Constitución, cómo ya se empieza a formar fila en esta parada de colectivo. Claro, consecuencia lógica de esto que, por más que le buscaron la vuelta a Adrián, no hubo acuerdo, ¿no? No, evidentemente, me parece que empezamos a vivir época de paros. ¿Viste así como hay época de casa? Bueno, ahora viene época de paros. Acordate que la semana próxima se redita la marcha, no es un paro, pero es una marcha de organizaciones sociales. Con cortes. Con cortes. Y posiblemente 48 horas, según lo que anticiparon las organizaciones. Que no se junte otro de subte. Claro, ahí está. Bueno, miren la cantidad de gente, lo que hablábamos recién, Mario. Que directamente, en Constitución, desde el subte, se enteraron en el momento, o ya lo tenían previsto, y se van al colectivo. Los micros, los colectivos, tanto urbanos como los que van a distintos puntos del conurbano bonaerense, son los que absorben ahora la cantidad de pasajeros que, en esta hora de la siesta, para un día viernes, habitualmente pasajeros usan el servicio de subterráneos. Así que, hay que armarse de paciencia, si pueden ir caminando, salgan con más tiempo. Es otra opción, de tal manera de, también darle prioridad a la gente que sí o sí necesita del colectivo, porque va a lugares más alejados, ¿no? O no puede hacerlos en subte. Mirá, ¿ves a derecha, de pantalla, el último tren que llegó a retiro? Ahí están saliendo los pasajeros. Esa trencha no vuelve a salir. Hace un ratito veíamos el último que se fue, y ahora... El último que llega. El que acaba de llegar, 13, 10 minutos. Y fíjense lo que es la imagen, en la zona de la estación de Constitución, que ahora todo pasa afuera. Claro, claro.